La familia de León Villar ha construido un amplio casicazgo en Chiapas, al posicionarse de espacios de representación y como funcionarios públicos, desde la administración de Manuel Velasco Cuello, exgobernador de Chiapas y actual senador de la República. Las y los hermanos de León Villar aún han extendido sus brazos para colocar a las esposas, como el caso de Zahara Munira José Flores, quien se inscribió como persona de la comunidad LGBTTQ+, como lesbiana, y a quien le fue concedida una diputación plurinominal. Sin embargo, tras este escándalo sale otro nombre, el de Isabel Rodríguez, esposa de Maya de León, líder del Partido Encuentro Social en Chiapas, quien llegará a la diputación local por el Distrito 21, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, y que ya fue suplente de Zahil de León como senadora de la República. Zahil de León Villar, la más visible de la familia, ha desfilado en cargos públicos como una sombra de corrupción. Ha sido secretaria para el empoderamiento de las mujeres en el gobierno de Manuel Velasco, cargo que le heredó a otra de sus cuñadas, Nancy López Ruiz, y que después tomó Itzel de León, quien fue diputada local, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y ahora, cónsul de San Bernardino. La periodista Mari José Díaz documentó que además de Maya e Itzel, otros hermanos como Fitzgerald, Pasha, Estefano, Jessica y Citlali, han ocupado cargos como regidores y diputaciones con suplencias en distintos municipios de Chiapas, como Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Berrio Zábal y Tuxtlachico. El casicasgo de los de León Villar sigue vigente, ahora con dos cuñadas que serán diputadas en el Congreso del Estado. Alerta Chiapas.